Hola, hola a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a compartir cómo me arreglé mi maquillaje. Soy malísima tratando de hablar y de hacerme el maquillaje al mismo tiempo. O me concentro en una cosa o me concentro en la otra. Así que siento que al principio del video me hice bolas completamente, así que les voy a tratar de explicar aquí. Y ya luego las dejo con el video. Pero, como saben, nos vamos a mover de casa. Aún no sabemos si será esta semana o la semana que entra. Para comenzar, no vamos a comprar todos los muebles de una, porque es un gasto muy pesado, les digo. Fuera más lógico irlo haciendo paso a paso. Entonces es lo que vamos a tratar de hacer, como una cosita siquiera cada semana así, para que no se sienta tan fuerte el trancazo, ¿verdad? Pero les voy a compartir en este video mi idea de lo que quiero hacer y cómo quiero decorar la casa. Les decía en el video que siento que es difícil porque no es un cuarto nada más. O sea, es tratar de enfocarme en decorar toda la casa en un solo estilo. Que sea que se lleve uno con el otro. Que una recámara sea una extensión de la sala y así toda la casa, ¿no? O sea, que los baños tengan un patrón, por decirlo así. Entonces sí, se me está haciendo complicado porque quiero experimentar cosas. Quiero hacer cosas que no he hecho. Va a ser muy a nuestro estilo y a nuestro presupuesto. Yo sé que hay cosas súper nice y bonitas. Y pues les digo, yo estoy aquí para compartirles. Así que voy a compartir lo que es mi idea, lo que queremos hacer. Va a haber cosas que vamos a hacer DIY también para que estén al pendiente. Yo sé que ustedes como yo queremos decorar nuestras casitas y que queden bonitas. Así que si puedo ayudarlas y compartirles, pues qué mejor. Que sea bonito y que sea muy, pues muy nuestro estilo. Al fin y al cabo, muy la familia Ríos. Así que espero les guste y pues nada, nomás quería decirles esto. Síganos en el canal de vlogs, en mi Instagram para más historias. Y ahora sí, las dejo. Hola, hola muchachas y muchachos. No sé quién nos vea. Este, bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a estar platicando en lo que me hago mi maquillaje. Este, uy, el aire tenía que prender justo en este momento. No sé cuándo, pero pronto nos vamos a mover a nuestra nueva casa. Así que por lo pronto quiero aprovechar y grabar uno que otro video aquí con ustedes. En lo que tengo todavía mi closet aquí. Porque les digo, unos días nos vamos. Y ya no sé cuánto tiempo les voy o no les voy a poder grabar. Voy a comenzar por preparar mi rostro. Me voy a poner este de... De Smashbox. Y creo que esta base ya ni tiene. La de Make Up For Ever ya me la terminé. Me voy a poner a arreglarme las cejas primero. Me gusta usar estos productos. Este es de la marca Billion Dollar Brown. Es un lápiz con la punta súper delgadita, finita. Me gusta bastante porque siento que me deja la ceja como más natural. No sé. Oh, ¿saben qué? Tengo rato que quiero hacer esto con las cejas. Voy a esperar que se apague el aire. A ver cuánto Dios le da licencia. La bebé la tengo dormida. Así que estoy aprovechando. Los niños están en la escuela. Daniel está trabajando. Y tengo un ratito para grabar. Así que dije, me voy a apurar y voy a grabar. Muchachas, quería platicarles que no sé qué voy a hacer con la decoración de la casa. Aún no he comprado absolutamente nada. Lo único que tenemos es el comedor, la mesa nada más, más bien. No sé qué es lo que voy a hacer. Tengo en mente lo que quiero. Pero les quería compartir las ideas que tengo en mente. No sé exactamente el estilo que quiero. Quiero algo que se vea, este... ¿Cómo les digo? Limpio. Que no sea tan dramático visualmente. No sé si así se diga. Hay una palabra, nomás que no me acuerdo cómo se llama. Este es de Shein, me parece, ¿no? Pero las traigo súper secas las manos. Me voy a arreglar las cejas. Me voy a poner de la pomada de Anastasia. Y estuve viendo que hacen esto. O sea, se la ponen al revés. Básicamente para que peguen los pelitos. Tengo en mente dos estilos. Pero no sé cuál elegir. Ustedes saben que con niños es mucho más difícil mantener ya sea la casa, decoraciones y todo. Como la mesa que tengo ahorita en la sala, la amo. Me encanta. Lo único malo es que con los grandes sí entienden. Pero pues la bebé está chiquita y la toca todita. Hay que estarla limpiando la mesa. Pero es un show. Es demasiado bella la mesa. Es de la página de Homari. Homari creo que así se dice. Y me encanta. Para los sillones, bueno, ¿cómo les digo? Como saben, ya pintamos lo que fue toda la casa. Absolutamente todo, todo, todo. De cabo a rabo, como dicen. Entonces es como un lienzo en blanco para nosotros poder elegir todo lo demás. Tenía en mente algo que fuera calmado, no sé. Como cuando vengo aquí al basement me gusta porque está como relajado, tranquilo, de colores. Como no hay tanto que tu mente se distraiga. No sé si me explico. ¿Se acuerdan que cuando decoré ahí en Wichita les dije que quería algo colorido, locachón, que en mi mente como que prendieran sensores? Bueno, ahora quiero todo lo contrario aquí. Quiero paz. Creo que en un video les dije que iba a ser muebles blancos. Y alguien me dijo que por qué tan aburrido colores, que agregara colores o algo así. Y la verdad le siento que ya con mis hijos es demasiado color. O sea, ellos le dan color a mi vida. Las que tienen hijos a lo mejor me entenderán. Como sí va a haber color, nada más que quiero como que lo principal sea este... No neutro, pero como un lienzo. Ok, el estilo básicamente creo que se llama... Hay dos. Contemporáneo. Les voy a tratar de dejar fotos aquí. Ok, bueno. Básicamente para el estilo contemporáneo lo que predomina son los colores blanco, negro, neutro. Y va como de la mano entre... Con un poco de colores cafés, oscuros, claros, marrones. Les digo, muy suave. O sea, no es como para nada minimalista. Y igual el contemporáneo lo puedes manejar y abrazar de otros estilos y no se ve mal. Este, como bien puedes agregar contemporáneo y moderno o puedes agregar un poco de glam. También he visto. La verdad, no quiero tanto glam. Quiero más que sea como moderno y contemporáneo. Pero a los sillones que quiero escoger... Les digo que me viene la confusión porque en el estilo contemporáneo le agregan un poco de ya sea madera, concreto, como cosas de barro, tierra, como a lo mejor maceteros o no sé cómo se llama. ¿Dónde ponen las macetas? Un poco de metal también. Así que todo eso. Pero no quiero que se vea tan... Quiero que se vea... Iren, parece que traigo máscara. Quiero que se vea también un poco frío. No sé si me explico. Fresco. Como no... No sé si me entiendan, pero a veces ves una foto de decoraciones y alcanzas a ver y dices... Esta casa se ve como que está caliente o está fresca o que huele a esto o huele a aquello. Bueno, yo quiero que al ver ustedes, al ver yo, en mi cabeza lleguen señales de que huele limpio, está fresco y está cómodo. Entonces, es difícil porque les digo, tengo niños pequeños. Si fuéramos nada más Daniel y yo, pues es diferente porque puedes escoger sin miedo, ¿no? Pero les digo que con los niños, pues va a ser más difícil. Quiero muebles blancos. Voy a tratar lo mejor que pueda, pero quiero muebles blancos. Quiero agregar color con una que otra cosa. ¿Por qué me quedó tan blanca la base? Ahorita nos acomodamos, no se preocupen. Quiero unos sillones claros. Ya sé, error van a decir, no, Lupita, te vas a arrepentir. Bueno, ahorita no tengo unos tan oscuros, pero desde antes de comprar estos yo quería unos blancos. Entonces, quiero sillones blancos. No sé si agarrar unos de cuero. Creo que piel, cuero, fuera lo más razonable, lo más fácil para mantener con niños pequeños. Y tomando en cuenta que tengo una familia grande también, ¿saben? Muchos niños. Entonces, no sé, sillones claros. Los que vi son de cuero. Es un sectional, se llama un seccional, ¿cómo se dice? Les voy a dejar fotos de los que quiero aquí, mientras voy platicándoles. Son, les digo, de cuero, son de Wayfair. Y estoy encantada con ellos, cómo se ven. El precio es lo que no tanto me gusta. Esos son los más caros que voy encontrando hasta ahorita. A lo mejor ustedes me pueden ayudar y decirme en otro lugar que pueda encontrar otros más económicos, ¿no? Yo sé que sí. Bueno, me gustan esos, pero siento que con lo demás que quiero escoger no van. O sea, con el comedor parezco payasito. Pobre sí. Siento que lo que quiero escoger de... Está bien, me va a ganar la risa. Ok, les digo que ya tenemos la mesa. La mesa es blanca, así simple. No la he visto yo, apenas la armaron ayer antía. Pero sé si quiero agarrar. Tengo entre... Bueno, primero tenía este estilo. Les voy a dejar aquí la foto. Era blanco, cuadradito. De ese mismo color y ese mismo estilo eran los bancos que quería para la barra. Pero saben qué, ya lo vi bien y la verdad no quedaban esos bancos porque están al mismo tamaño que la barra y no se meten. No se meten abajo de la barra, entonces siempre va a quedar como el cacho del banco salido después de la barra. No sé si me explico. Y va a tomar demasiado espacio. Y estaba viendo que en la mesa es igual. Entonces, por más que me gustaran, definitivamente tuve que descartarlos. A menos que la mesa estuviera más alta o la barra, pero así no. Porque por esa razón les digo que están más... Uy, no sé qué le moví. Están de la misma altura, entonces no quedan. Ahora, tengo otras sillas en mente. Que fueran de piel. Y de piel sí, pues les digo, más fácil para limpiar. Siento que no vamos a usar tanto el comedor, a lo mejor más lo que es la barra. Las otras sillas que me gustan son de piel también. Son de esta página que se llama Rove Concepts, creo. Están más caras, pero son de piel. Tienen las patas ya sea de color oro, es lo que estaba pensando. Porque la mesa tiene color oro. Entonces, a lo mejor quedan bien con la mesa, no sé. Y estas sí entran abajo por dentro de la mesa, entonces no toma tanto espacio. Este, no había visto que también tienen bancos demasiado tarde porque los bancos ya los ordené. Y les digo, va a ser poco a poco, no voy a poder comprar todo de un jalón, ¿verdad? Pero, o sea, es la idea. Ya tengo mucho tiempo viendo, tratando de poner las ideas en mi cabeza bien. Este, otras sillas que vi, que me gustan bastante, pero siento que a lo mejor no van con el estilo. Bueno, depende los sillones. Siento que depende los sillones. Es la mesa que es... Depende los sillones, son las sillas que debería de escoger. Porque estas siguientes sillas son como... No sé cómo se llaman. Pero son como... Se ven como bien pesadas. De tela, redondo completamente. Y se ven preciosas. Pero no sé si con la mesa vayan. O sea, en mi cabeza, yo digo que sí. No me importa. Como si me gustan las sillas, pues no importa si se ven bien o no. Pero yo pienso que sí, sí quedan. Este, vienen siendo como otro estilo. Siento que ese fuera más contemporáneo. Y con la mesa queda bien. Lo único es de que, les digo, no van unas sillas con los sillones. Los sillones que quiero escoger... También vi unos de Rope Concepts. Y de donde son las sillas que les digo que tienen patita de metal. Les digo que no sé qué sillones escoger. Porque siento que depende los sillones. Es las sillas que debería de escoger. Ahora, ahí se me complica. Porque me gustan unas sillas. Y siento que no van con los sillones. Y siento que dependiendo las sillas es los sillones. Me hago bolas yo sola. Porque las sillas de piel, pues siento que no van con el asiento de tela. No sé qué hacer porque me gustan unos sillones. Y me gustan las otras sillas. Les digo, unas están más caras que las otras. Pero definitivamente los asientos de... Los sillones de cuero, de piel. Fueran mucho, mucho más fácil para mantener, les digo yo, con niños. Los otros sillones que les digo que son de Rope Concepts. Son de tela. Son blanquitos. Pero sí siento que no durarían limpios. Y luego, la verdad, estoy cansada de unos sillones que tengan almohadas. Y tengas que estar esponjando la almohada cada vez. Cansada de tener que estar esponjando la almohada cada vez. Que los niños me tiren las almohadas. Entonces, entre más... No quiero decir duro, pero entre más sólido sea el sillón, mejor para mí. Siento que eso va a ser la diferencia. En que... Porque literalmente en eso me la paso todos los días. Acomodando las almohadas de los sillones. Básicamente, de las páginas que estoy viendo, vendría siendo Wayfair, Rope Concepts. Y creo que en Amazon una que otra cosa, pero la verdad no. Estoy ahí en el dilema. Oh, Homari también. La mesa me la envió Homari. Entonces, me encantó. Me hubiera gustado una de madera. Pero básicamente esa era la que ellos querían... ¿Cómo les digo? Promocionar. Y pues yo escogí esa. Había otras, pero siento que no iban con mi estilo. Entonces, esa fue la que más se acercó a mí. A lo que tenía en mente. Entonces, por esa razón, la mesa es... Ya la escogimos, pero va. O sea, va con lo que tengo en mente. Lo único es de los sillones. Los sillones y la mesa es lo que estoy batallando. Los sillones y las sillas es lo que estoy batallando. Para la oficina, creo que sí les dije que quería hacer algo bajando las escaleras. Ahí es donde quiero como pegado a la... Por atrás de la cocina, más bien. Ahí es donde quiero hacer mi pequeña oficina. Quiero comprar un escritorio de Homari, que es básicamente lo mismo que la mesa de la cocina. Pero en el escritorio tiene un cajón y tiene también como ese estilo dorado en los pies. Básicamente alrededor de mi casa va a ser dorado y negro y blanco. Creo. Todo. Todo va a tener de todo un poco. O sea, no me podía decidir por solamente dorado o solamente negro. Entonces, por eso. Por eso un poco de los dos. Ya encargué las agarraderas de los baños, como donde van las toallitas. Y eso las compré de Amazon. Les voy a dejar las fotos aquí. Y esos son también, les digo, negros y dorados. Negros con detalle dorado, porque no podía escoger uno solo. No podía, no podía. Para la oficina quiero... Les digo que va a ir con dorado. Y vi un mueble, creo que no... En sí, no es... En realidad no es para... Para lo que yo lo tengo pensado usar. Pero, este... Se puede ajustar a como tú quieras. Es como una consola. Es como un mueblecito para poner la televisión. Pero me gustó porque tiene como tipo cajoneras. Y puedes poner cosas ahí. Puedo guardar papeles. No sé, como cosas extra que necesito. Ya sea para lo de la oficina o como manualidades que hago. Que sobres, que cartulinas. De todo un poco. Pinturas. Todo lo que yo uso día con día aquí en mi casa. Entonces, acomodarlo de forma que se vea que es como para eso. Que es como oficina. Y les digo, ya con el escritorio se va a ver bonito. Una silla cómoda. Eso sí quiero. Una silla cómoda por Fabiur's. Porque la que tenía aquí estaba súper incómoda. Pero nomás la tenía por bonita. Porque nunca... En realidad nunca la cambié. Nunca me dio tiempo de escoger una bien a mi gusto. Que fuera cómoda. Este... No sé si poner un tapete ahí o no. No creo. Siento que van a ser muchos tapetes por todos lados. Porque en la cocina sí quiero poner uno. Como para que se vea más elegante. Y les digo, teniendo en cuenta que... Siento que casi no vamos a usar el comedor. Más que nada en la barra es donde vamos a comer. Pienso. Y va a ser más fácil. No va a ser más fácil para limpiar. Porque aquí se ensucia la barra y se ensucia la cocina. Y allá esperemos que solamente una cosa se ensucie. Les digo que no tengo pensado aún la silla. Pero algo modernillo. Pienso. La sala pues nos vamos a llevar la mesa negra de aquí. Esa especialmente era para ahí. El espejo que tengo, el dorado, no sé cómo se va a ver. O sea, les digo que voy a incluir dorado en toda la casa. Pero siento que no va a ir con la decoración ahí. Entonces no sé qué hacer. Voy a pensar y ver cómo se ve primero. Primero me lo voy a llevar y lo voy a acomodar todo como pienso. Y ahí poco a poco voy a ir viendo si sí combina o no. Pero la verdad me gustaría uno que fuera como más sencillo, más simple, como sin tanto detalle. Ese espejo está hermoso. No me interpreten mal. Me gusta demasiado. Lo único es de que sí siento que ya no va a combinar con lo demás. Quiero algo más simple. Esa es la palabra, más simple. Y ese espejo es demasiado. Es un show. Tal vez ese lo ponga en mi cuarto. O en el cuarto donde voy a estar grabando con ustedes. Como aquí tengo ese espejo doradito, ya lo han visto. Algo así quisiera para la sala, pero más grande. No sé dónde puedo encontrar uno. Estuve viendo, pero no está lo suficiente grande. Necesito uno que sea más de siete pies. Mucho, más grande. Y les digo, no he encontrado uno que sea así de bonito, de amplio. Últimamente me ha gustado usar productos en crema. Siento que se ve la piel más natural. Quise ir por algo diferente. Y con todo y pena, muchachas, a lo mejor a muchos no les va a gustar lo que voy a escoger. O cómo voy a decorar. Pero pues es mi gusto. Es lo que la gente no entiende. Es el gusto de uno. Y si las opiniones son bien recibidas, siempre y cuando no sean ofensivas. Este que, si les digo, les estoy compartiendo lo que tengo en mente. Y les digo, si tienen una buena idea. Este, algo que crean que me puede servir de todo corazón. Si se los agradezco. Pero si ya no más van a decir, no más por, este, porque están enojadas y no hayan con quién desquitarse. Conmigo no. Por favor. Conmigo no. Este, para los baños. Creo que ahí sí vamos a ir poco a poco, paso a paso dijimos, ¿no? Este, no creo que se va a poder arreglar los baños al 100% como quiero yo desde el principio. Eh, pero lo que vamos a hacer es, para empezar, voy a comprar un espejo de esos que tienen luz, si saben, ¿no? Que tienen lucecita alrededor, LED. Este, y las luces ya las compré también. Los focos que van a ir arriba. Vamos a cambiar los que tienen ahí. Eh, vamos a poner el espejo. No estoy segura, pero creo. Sí, creo que vamos a poner un backsplash. Eh, creo que va a ser blanco con, este, octágonos negros. Quiero algo, mmm, este, diferente. No, no tan simple. O sea, va a tener chistecito. O sea, vas a entrar a ese baño y vas a decir, oh, está interesante. Eh, quiero poner unos sinks negros y el bowl del baño, el sink, la parte de arriba, creo que va a ir blanca con negro. Y luego el sink, eh, ahorita tiene unos platos como, como cafés, no me gustan. Quiero poner unos negros que son como de, de este vidrio, pero negro. Y las agarraderas negras, me lo pensé seriamente en poner las doradas, las llaves del agua. Pero no, siento que eso le va a dar como un estilo más glam. Y no, quiero algo más frío, más masculino, vamos. Todo eso, les digo, son piensos, todavía no tenemos nada. No, no he comprado absolutamente nada. Mmm, este, más que los bancos. Eso sí, ya lo compré. Oigan, ¿cómo me estoy tardando? Este, ¿qué más? Para el baño que fuera como de visitas, el que está pegado a la cocina, me gustaría algo bien interesante hacer ahí. No sé, algo diferente. No tengo idea cómo, pero, ay, como si por mí fuera le pusiera mucho, mucho negro. Siento que esos baños que son así chiquititos, como con un montón de detalles, se ven bien bonitos. Entonces, a ver cómo lo decoramos. También quiero ponerle un espejo. Ya tengo unos dorados. Pero no sé si vayan o no, o como de una vez poner uno redondo de luces a lo mejor. Porque los que había comprado para aquí nunca los usé y me los voy a llevar. Nomás puse uno sobrepuesto, nunca tuvimos tiempo. Para el cuarto de las lavadoras, quiero poner un backsplash negro o como... O sea, quiero agregar un montón de toques negros y dorados alrededor de toda la casa. Y siento que eso le va a dar mucha luz, mucha vista. Algo como para que no se vea tan blanco, les digo. Como eso va a ser mi toque de color. Básicamente, quiero darle como... Ahorita se ve como muy suave, muy femenina la casa. Como un poquito de algo tosco. No sé si me explico. Los candelabros de los que están ahorita en la luz, en toda la casa. Voy a cambiarlos por unos estilos de estos. Poco a poco. Me han estado gustando mucho. Los he visto en las páginas que estoy buscando. En Wayfair es donde estoy viendo. No tengo idea de otras páginas. Porque no he comprado en otro lado. Así que me da miedo como ordenar cosas que sean así de cristal y que me lleguen rotas. Entonces les digo Wayfair y Homari. Es donde estoy pensando. En la sala hay unos como candelabros. Bueno, la sala... Bajando las escaleras. En realidad no me molestan. Yo quisiera otro estilo. Pero están bastante costosos los candelabros que quiero. Les voy a dejar una foto aquí. O sea, está precioso. Va como en espiral así. Luz LED. No sé qué tan fuerte esté o no. Porque siento que voy a necesitar mucha luz. Pues están bastante cariñositos. El que quiero está carito. Entonces, más para adelantito. Paso a paso. No llevamos prisa. Bueno, un poquito, pero despacito. Por lo pronto así se van a quedar algunos. El del cuarto donde vamos a estar ustedes y yo donde voy a grabar. Sí, vamos a poner uno en nuestro cuarto también. Hay un ventilador. Pero estaba viendo que los que tengo aquí en la casa son ventiladores. Y allá no sé si poner que tengan ventilador o no. La verdad no creo que lo necesitemos porque la casa está bastante amplia. Y el cuarto de nosotros allá está como el doble de grande de aquí. Entonces, siento que no va a estar tan caliente. No sé. Siento que cuando los espacios están más pequeños están más calientes, ¿no? Entonces, no creo que necesitemos aire. Nuestra recámara tengo pensado hacer un estilo más o menos así. Les voy a dejar aquí fotos. Quiero que la cabecera sea el centro de atención de la recámara cuando entras. Las mesitas de noche, no sé. Estuve buscando y no encuentro ninguna que me guste, que sea el tamaño. Porque todas están bien enanitas. Están bien chiquitas y la verdad no me gustan. Necesito ir a la mueblería. Pero a verlas aquí en persona físicamente porque las que he visto no me gustan. Las que tengo ahora mismo me encantan. Siento que el tamaño está perfecto. Nada más que sí ya están talladas. No talladas, pero como hemos dejado como botellas o vasos fríos y como que sudan. Y dejan como que se esponje la madera. Entonces está dañado. Necesitaría arreglarlo. Tengo una idea de cómo hacerlo. Pero si en todo caso que no comprara, tengo pensado en pintarlas. Y luego la cabecera blanca, bien alta hasta arriba. Y en vez de lámparas, quiero unos... ¿Cómo se llaman? Unos pendants, se llaman. Que vendrán siendo luces que salen de las paredes y cuelgan. Eso es lo que quisiera. He visto que en las casas modernas, el estilo moderno. Y también en una que otra, les digo, en el contemporáneo hay toques de madera. No sé cómo lo agregaría. Siento que al agregarlo tiene que ser con mucho cuidado. Porque si no, puedes llegar a regarla. Como ven, ahí la casa tenía un montón de madera. Pero ese no es el toque del contemporáneo. O sea, el estilo contemporáneo llevaría toques... Contemporáneo y moderno. Llevaría toques de madera. Como unas barras de madera. Le llaman como paneles. Son unos paneles de madera que van como en las paredes. O en ciertos toques de decoraciones. Por ejemplo, una base de madera. O así, una silla. Cositas así. Pero como muy sutil. No quieres tampoco sobrecargar de madera. Porque entonces ya cambiamos de estilo. Y no sé cómo... Tengo en mente cómo irlo agregando. Como en ciertas paredes. Un panel aquí. Solamente como dándole ese toque. Ahora sí tengo miedo. Porque hagan de cuenta que no es... Un solo cuarto. O sea, es toda la casa. Y pensar que... Que quiero combinar toda la casa. Se me hace difícil. Como quiero una cosa con la otra. Y con la otra. Y que todo... Que todo... No que combine. Pero que sea cohesico. ¿Cómo se dice? Que vaya uno con el otro. O sea, que entres a un cuarto. Y no que digas... Ay, este es un chilaquile. Y este es otro. Este es un guiso. Y estos son unos tamales. O sea, que vaya el mismo tema. Me explico. No que... Un chilaquile aquí. Y otra cosa acá. Otro tipo de comida. O sea, no sé qué... Cómo acomodar. Este... Lo único que sé es que vamos a tener camas grandes. Ya no vamos a tener la cama chiquita que teníamos de Danielito. Creo que esa la vamos a poner en nuestra recámara por el momento. Porque Danielito en rato sí se duerme con Dailin. Pero luego en rato se viene el cuarto con nosotros. Como no creo que... Que Danielito se vaya a animar a dormirse solo. No sé. Siento que... O sea, solo arriba con ella. Siento que todavía está muy chiquito. No va a querer ir a lo mejor. Vamos a batallar ahí Danielito. Un poquito. Por el momento yo pienso que nos vamos a llevar la cama... La chiquita. Y la vamos a poner en nuestra recámara por mientras. A ver si el niño se duerme ahí. O a ver cómo le hacemos. Como quiera. Eso es lo de menos. En un tiempo les digo. Nos vamos a ir acomodando a como podamos. Yo pienso que al principio nos vamos a llevar los sillones y muebles que ya tenemos ahora. Y después ir comprando poco a poco. Yo al principio no quería eso. Porque sé que al último no compra uno. Porque ya te acostumbras y dices. Ay, ya luego, ya luego. Y luego salen otros gastos. Y mi idea era como ya que tengamos todo ya nos movemos. ¿Saben? Pero pues no. No funcionan así las cosas. No es tan fácil. Los cuartos de los niños. Como les digo. Les soy sincera aún. No he pensado absolutamente nada. De cómo quedarían sus cuartos aún. Voy a platicar con los niños. Tomarlos en cuenta. A ver qué. Qué. Cómo quieren decorar sus cuartos. Cuartos. A ver qué me dicen. El baño de arriba. Creo que no lo voy a hacer tan masculino como los de abajo. Creo. Siento que quiero hacerlo aquel como más suave. Cuando me refiero que más suave es porque en aquel baño va a ser como más de los niños. Como cuando duerman arriba. No sé cómo. Casi siento que ni lo van a usar tanto. Entonces por ahorita casi ni me apura. Siento que de todos modos se van a bañar abajo. Con la tina grande. Entonces creo que van a estar ahí. Entonces lo que es el piso de arriba la verdad no es nada de mi prioridad en este momento. Les estoy siendo sincera. No creo que voy a estarme enfocando en eso aún. Primero quiero enfocarme en la sala. En lo de abajo. Me gustaría terminar nuestro cuartito donde vamos a grabar. No sé si vieron que tiene muchas ventanas ese cuarto. Y es lo que me gusta de que va a haber mucha luz natural. Y voy a poder grabar ahí de día. Como ahorita es de día. Pero aquí ni ven ustedes porque estamos aquí abajo. O sea ni se alcanza a ver verdad. Y allá. Quiero aprovechar más la luz del sol. Antes grababa con la luz del sol. Y siento que se ven mejor los videos. Se ven mucho más bonito. Hasta tú como que tú... Cómo te sientes. Está mejor. Como con la luz del sol. Y aquí siento que nomás estoy... También no crean. Pienso que va a haber días que grabe únicamente de noche. También. Saben que lavé todas mis brochas y ya no encuentro. Me quería poner el iluminador abajo y se me olvidó. Por estar platicando con ustedes. Me quería poner el de este. ¿De qué es? De Cover FX. Ya no me dio tiempo. Me da calor. Me da frío. ¿Quién me entiende? Es que le subí al aire, le bajé, me hice un café. Me puse la bata y ahora ya me dio calor. Este, le estaba diciendo a Daniel que por más pronto que ordene los sillones, no llegan hasta en... Creo que decía seis semanas. También estaba viendo unos sillones de la página de CB2. Unas sillas también que me gustan mucho de ahí. Pero les digo que lo malo es de que son como de gamusa, de terciopelo. Y pues yo con niños siento que no me van a durar nada, la verdad. Siento que se me van a hacer feas porque los niños tiran cosas. Y también no quiero pasarme la vida estresada en que me van a ensuciar. Pero como quiero hacerlo lo que quiero sin importar de que tenga niños. De que entonces ¿cuándo lo voy a hacer? Como ya hasta que mis hijos estén grandes. Como no. No sé si me explico. Como hasta ¿cuándo voy a decorar la casa como quiero? Hasta que estén grandes. Pues no. Como si puedo hacerlo ahorita, pues aprovechar, hacerlo. Pero también de cierta forma que no sea complicado para mí. Y me refiero a eso. A como tratar de comprar muebles con materiales que sean fáciles de limpiar. Para no estar tan estresada y estar batallando tanto, ¿verdad? Ya tenía ratito que no me pintaba así de oscuro el ojo. Este, me desconcentré porque me hablaron por teléfono, muchachas. Tengo que hacer unas llamadas, pero dejen a cabo primero. Voy a usar este delineador de Milani. Es el 04. Este, creo que nunca les dije o sí les dije que para la cocina, este, tengo pensado más para adelante. Que le pusiéramos, no sé si ya vieron que los cajones van como de aquí para abajo. Y aquí también en la casa eso siempre lo quise hacer que se fueran hasta el techo. Bueno, siento que eso hace que se vea la cocina mucho más grande. Entonces, es una idea que me gustaría que fueran hasta el techo los cajones. También eso más para adelante. Estuve viendo unos que ya están pintados y, este, salen como $400 dólares cada cajón. Y, pues, se ocuparían como $7, $7 por 4. Estamos hablando de casi $3,000 dólares de puros cajones. Y dije, no, ahorita no. Y luego hay los otros que son los que no están pintados. Esos hay que pintarlos y sale a la mitad del precio más o menos. Pero todavía falta el trabajo, ¿no? La mano de obra, el tiempo. Es una flatulencia. Delinear con este, les digo, es de Milani, el 04. Otra cosa que estuve pensando es, no sé si quiero o no cortinas. Como he visto que se ve bonito y me gusta y no. Como no sé si sí o no. Como quiera, las cortinas ya las tengo. Sería cosa de llevármelas y tratarlas, ¿no? Ver ahí si me gusta o no. Como se ven. Pero me gustarían unas blancas, blancas. O como unas de pura, como velo. Como ligeras. Oigan, justo me metí a mandar un mensaje. Y luego me salieron unas sillas bien bonitas de Wayfair. Y he estado viendo esas sillas que tienen como un acabado de gamusita. No sé si me explico. Están preciosas. Lo único es de que siento que va a ser bien difícil de limpiar. No gamusa, ¿cómo se dice? Como bolitas de borrellito. Nada más que les digo que sí. Eso va a ser bien difícil de limpiar con niños. Entonces necesito algo que sea fácil de limpiar. Y más o menos lo que quiera. Pero lo que quiero. Pero sin... ¿Cómo les digo? No comprometer lo que quiero. Como decir no completamente. Nos vamos con la pura madera. Porque tengo niños. Un color café. Un color tierra. Para que ya no se vea la tierra. Tampoco. Como quiero hacer un poquito de los dos. O sea, escoger algo que me guste. Pero también que sea fácil de mantener con niños. No hemos empezado a sacar cosas ni nada de aquí. Creo según esta semana íbamos a empezar. Pero... Ay, sé que tengo miedo. Le digo a Daniel, tengo miedo a empezar a sacar cosas. No sé ni por dónde... Empezar. ¿Qué se saca primero? Tengo miedo. ¿Cómo me voy a acabar con estos pelos? Tengo miedo. Todo el espapalle que se va a hacer, ¿verdad? Ni modo. No sé por dónde empezar. Ya debería de estar sacando cosas. Pero... Aquí estoy grabándoles el video mejor. Ya me he movido varias veces de casa. Pero otras veces no tenía tantas cosas. Como nomás éramos Daniel y yo. Y Dailin y ya. Y ahora, tanto Daniel como yo, tenemos cosas que él que tiene que... Saben que herramientas, cosas. Ya tiene un montón de... Este... Cosas para cortar, sacate, herramientas, de todo un poco. Entonces sí, es... Va a ser pesadito. Mover todo, tratar de organizar. En el basement no creo que vamos a... Bueno, ¿pa' qué digo que no? Sí, sí. Les decía... Creo que en un video les decía que... Muchas cosas que tengo aquí en la casa no me las quiero llevar para allá. Quiero que se queden en los apartamentos. Como saben, tenemos apartamentos aquí. Y pues, Daniel tiene como... Es como una... No un bodega, pero... Es como un garage. Y ahí quiero guardar como las cosas de Navidad o los pinitos. ¿Saben? Cosas que no necesito todo el año. Como decoraciones de Navidad. Esas hasta el año que entra las voy a necesitar. Y para qué las tengo aquí. Ahí o ahí en la casa. ¿Me explico? Como ya que... Ya que las necesite, voy y las busco mejor. Para no tener que tener todo el mugrero ahí. Pues no es mugrero, son mis cosas. Pero para no tener todo ahí. Entonces mejor guardarlo allá de alguna forma. Que me sea más fácil a mí mantener ordenado ahí en la casa. Porque no voy a tener tantas cosas. Y en la casa solamente mantener como lo que de verdad... Usamos y necesitamos. No sé si me explico. Esa es mi idea. ¡Tarán! Ocupo ponerme aritas porque me los quité el otro día. ¿Saben? Tengo varios hoyitos aquí. Y me los quité. Porque a veces me quiero borrar bien las orejas. Igual acá. Las camas... Les digo que las camas de los niños sí me voy a llevar... Este... Todas. Y en los cuartos de arriba van a tener cama grande. Yo sé que los niños están pequeños y ocuparían una cama más chiquita. Pero uno nunca sabe. A veces llega, visita y uno no tiene en dónde. Entonces como si llega familia, visita... Como que usen esos cuartos con la cama... Pues no es grande pero es queen. Y está bien como... Dailin ya tiene nueve años. Como ya es momento... Como si tienes una niña... Una cama chiquita. Como siento que es el momento de transicionarlos a una cama grande. Que Dailin todo el tiempo ha tenido la cama grande. Porque... Les digo que duerme con Danielito. Danielito tiene su cuarto. Pero duermen juntos. Porque le da miedo. En ratos sí se siente grande. Y se quiere ir a su cuarto. Pero usualmente duermen juntos. Y... Pues sí. Pero les digo, allá en la casa no sé cómo nos vamos a acomodar aún. Y pues nada. Creo que ha sido todo muchachas. Ojalá y les haya gustado el video. Yo peleando con mi maquillaje. Mis pelos hoy no sé qué traen. No. No se acomodan nada. Ay, ya está medio calos. Este... Muchas gracias por ver. Ojalá y les haya gustado el video. Síganos en el canal de vlogs para más detalles. Siento que me hice bolas en todo el video. Así que... Espero que me hayan entendido. Las quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. 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 ¡Gracias!